Iglesia de Canto Grande y su especial, fuertes palmas para Cristo Adonai, Jire, Adonai, se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Yahweh, Rafa, Elohim Shaddai, Jire, Adonai, se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Yahweh, Rafa, Elohim Shaddai, Shaddai, Jire, Adonai, se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim Shaddai, Jire, Adonai, se manifestará Así como el día del Pentecostés Como un estruendo que se escuchó Y descendió el Espíritu Santo de Dios Y sobre sus cabezas, lengua de fuego En este mismo momento El mismo Espíritu se está soplando en este mismo lugar Si tú le adoras, Él se va a manifestar Si tú le llamas, Él se va a manifestar Si tú le buscas, Él se va a manifestar Si le adoras, Él se va a manifestar Si le llamas, Él se va a manifestar Si le buscas, Él se va a manifestar Si le buscas, Él se va a manifestar Si tú le llamas, Él se va a manifestar Si le buscas, Él se va a manifestar Si le buscas, Él se va a manifestar Si le adoras, Él se va a manifestar Si le llamas, Él se va a manifestar Si le buscas, 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 Él se va a manifestar Rafa se manifiestará, se manifiestará Rafa se manifiestará, se manifiestará Se manifiestará Aleluya, cuantos te adoran, cuantos te alaban Gloria al Señor